En la guardería ya me di cuenta que mi hijo ya empezaba a dar señales de agresividad, fuera de lo común. Mi hijo ha pasado por diferentes recursos, donde le han diagnosticado TEA, TDAH, trastorno negativista desafiante, problemas con las pantallas, aislamiento, problemas con la higiene de comida, y hasta que hemos dado con el equipo guía, que le ha ido bien, y ahora está en un centro terapéutico. El equipo guía es un proyecto nuevo, que la función es trabajar con chicos y chicas y jóvenes entre los 12 y los 25 años, que tienen un diagnóstico de trastorno mental grave, con alteraciones de conducta, que tiene una repercusión tanto para el chico o la chica, y también para el entorno, tanto para la familia como a nivel educativo. Que muchas veces estos chavales no tienen un proyecto vital en el momento en el que llegan a nosotros, que tienen un largo recorrido por los dispositivos de salud mental, y la idea por la que se han generado estos equipos es para poder acercarnos nosotros. La idea también es un poco el hecho de darle otra mirada, otro enfoque a la intervención, porque digamos las habituales ya se han probado. Era un esqueleto andante, blanco como la leche, que no salía de la habitación para nada, y que veías que no tenía fuerza, y yo me pensaba que se me iba a morir en la habitación. A mí se me caía el alma, y ya no sabía qué hacer. Se hizo finalmente este traslado a la unidad terapéutica, en la cual ahora está el chico ingresado, y nosotros tuvimos la oportunidad de, a las pocas semanas de estar allí, poder ir a verle, y claramente era otro chico. O sea, realmente allí lo que consiguió fueron estructuras, límites, límites que en el domicilio, en la casa era inviable, pero no porque no se quisiera, sino porque ya estaba totalmente descontrolada la situación, y que era muy complejo poder hacerlo. Que llegó un punto, que ya había pasado en otras veces, en la historia de esta familia, de agresiones hacia principalmente la madre. Hemos tenido que hacer un acompañamiento a esta familia, y trabajar con esta familia, el hecho de valorar la denuncia. Esto es una cosa que a las familias les hace sentirse culpables, de no entender por qué tienen que llegar a esta situación, que se vive como una situación extrema, y al final lo que haces es adaptarte a los tempos que necesitan cada uno para procesar todo esto. La decisión es dura. Es tu hijo. Es dura. Pero aún es más duro tener que ceder la tutela para que entre en un centro. Y dices, tengo que renunciar a mi hijo. Eso es más duro. Pero por su bien, lo haces. Con nosotros lleva casi un año de recorrido, y hemos conseguido poder trabajar con la familia y con el chaval nuevos proyectos que estaban estancados desde hacía años. Nuestros objetivos ya no son los objetivos de un terapeuta, o de un educador, o de un trabajador social. Son objetivos mucho más llanos, más de lo que pasa en esa casa, o con ese chico, o esa chica. Comerte un helado y poder compartir es que estas familias a veces no lo han tenido en años o nunca. El que ahora esto se pueda dar, para nosotros ya es un avance, ya es un éxito. Ahora mismo es otro niño. Lo que pasa que todavía tiene sus dificultades, hay muchas cosas todavía por las que trabajar, pero está mucho mejor. A ver, lo que he tenido, bueno, con el equipo guía, es que los he tenido, no las 24 horas porque los pobrecitos tienen que descansar, pero cualquier cosa que he tenido, estaban ahí. Nosotros necesitamos hacer un vínculo muy importante con ellos y que ellos se sientan respaldados, que estas familias se sientan respaldadas y acompañadas. Muchas veces a mí me gusta decir que nosotros no somos el equipo, el equipo es con ellos, con la familia, con los cuidadores y con el chaval. O sea, realmente nosotros no tenemos ninguna función si ellos no están. Gracias por ver el video.